Buenos días mis hijos bellos, ¿cómo están? Lo que me hace feliz el café de la mañana. ¿La razón es esclava de las pasiones o la pasión es esclava de la razón? Este tema es un tema muy importante porque es del día a día. Constantemente tomamos decisiones pasionales o decisiones racionales. Hay un término que se llama precastinar, que consiste en tomar, en preferir tomar decisiones emocionales y pasionales frente a decisiones futuras, planeadas y también racionales. Precastinar, no se les olvide. Bueno, soy Jorge Medina, soy un médico oftalmólogo, pero me apasiona el tema de la racionalidad, el comportamiento humano. ¿Por qué las mujeres maduran más rápido que los hombres? ¿Por qué los jóvenes y los niños son más emocionales que los adultos? ¿Por qué en esta época de la juventud se toman malas decisiones respecto a las decisiones que se toman en la madurez? ¿Por qué los gobiernos declaran a los mayores de 18 años mayores de edad? ¿O por qué los condenan a una pena de muerte por ser mayor de edad? En fin, todo esto nace del tema de que si la razón es esclava de las pasiones o las pasiones son esclavas de la razón. Entonces, entremos en materia. Para hablar de este tema tenemos que hablar de la evolución del cerebro humano. El cerebro humano, como ustedes se acuerdan, hijos, yo lo mencioné en mi libro. Bueno, existe una teoría de los tres cerebros de Maclean, que básicamente se resume así. El primer cerebro es un cerebro reptiliano, o sea, primitivo, dedicado solamente a las necesidades básicas del ser humano, que son comer, calmar su sed, tener sexo para sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Y protegerse de las inclemencias de la naturaleza y el tiempo. Ese se llama el primer cerebro, que es un cerebro instintivo. Ese es muy antiguo, lo comparte con los reptiles y con otras criaturas del universo. El segundo cerebro tan solo tiene 200 millones de años, ese es más nuevo. Y ese es el cerebro emocional, el que está ubicado en la amígdala cerebral, en el hipocampo, en ese sector del cerebro, y ese es el que nos gobierna las emociones. El que nos dice frente a un contexto si debemos llorar, si debemos reír, si debemos ponernos de mal genio, si debemos tener miedo, si debemos sorprendernos. En fin, eso se llama el manejo de las emociones. Ahí está en ese segundo cerebro. Y hay un tercer cerebro que es el último en aparecer, que está más desarrollado en los seres humanos, en el Homo sapiens, y menos desarrollado en los animales, y es la corteza cerebral, y en especial algunas cortezas, por ejemplo, la prefrontal, es la corteza, la última que se desarrolla casi a los 30 años, hijos, a los 30. Hay unas que se desarrollan antes, por ejemplo, la occipital se desarrolla a los 20, 17, 20 años, y eso hoy se sabe, por ejemplo, cuando yo estudié, un ojo ambliope, o sea, un ojo perezoso, eso no se corregía, sino hasta los 7 años. Si después de los 7 años, ya se perdía ese ojito, ya no mejoraba. Hoy en día se sabe que la ambliopía, pues los mejores resultados se obtienen antes de los 7 años, pero que hasta los 17 años, la mitad de los pacientes pueden mejorar la visión del ojo ambliope. Eso quiere decir que el cerebro se sigue desarrollando. Igualmente se sabe que en las mujeres el cerebro prefrontal termina de desarrollar más rápido que en los hombres. Eso explica por qué las mujeres son más maduras a temprana edad. Eso se hizo con estudios tomográficos, con inteligencia artificial, y se sabe que las estructuras cerebrales terminan su conectividad más rápido en las mujeres que en los hombres. Entonces, si cerebralmente maduramos hasta los 20 años, y en algunos casos hasta los 30 o más, ¿por qué entonces se le pide a un joven de 18 años que sea mayor de edad, o que tenga, o que tome buenas decisiones? Si su cerebro prefrontal aún no ha desarrollado. Y el cerebro prefrontal, hijos míos, el cerebro prefrontal es muy importante. Les voy a contar esta historia porque ustedes de pronto, pues no la conocen. Había un capataz, un mayordomo, digamos, que se llamaba, que se llamaba Phineas Gage, que en el siglo XIX, él tenía 26 años en esa época, en el siglo XIX, ellos construían la carrilera de Estados Unidos, y este señor se encargaba de romper las piedras con pólvora. Cuando él metió la pólvora, tenía que meter arena, y después la mecha, a él se le olvidó meter la arena, y con la barra de metal, una barra de un metro por tres centímetros de ancho, metió la barra, explotó la pólvora, y entonces la barra se le introdujo por el pómulo, y salió en el cerebro contralateral frontal. La barra de hierro atravesó el cerebro prefrontal, lo destruyó, y entonces, todo el mundo dijo, no, se murió, y no, resulta que él quedó consciente, hablaba, lo llevaron al hospital, a las pocas semanas le dieron de alta, y tenía la memoria conservada, tenía el lenguaje conservado, la atención la tenía conservada, pero algo cambió en él, ¿saben qué cambió? Ya no fue él mismo, él era una persona responsable, responsable, autocontrolada, puntual, decente, amable, y a partir de ese trauma, entonces se volvió una persona agresiva, decía groserías, era impuntual, desorganizado, insultaba a sus compañeros, por supuesto, no duraba en sus trabajos, y entonces fue despedido, por su comportamiento, era otra persona, porque se le dañó, su cerebro, prefrontal, es un caso muy conocido, en neurología, y en neuro, en neurociencias, que se llama el caso, de Phineas Gage, Phineas Gage, lo han tomado, para estudiar, el comportamiento, humano, después de eso, pues ya se han dado cuenta, con otros pacientes, con pacientes, lobectomizados, con pacientes, que sufren, una cosa, que se llama, demencia frontal, y es que se va dañando, las neuronas, del cerebro frontal, por ejemplo, yo les cuento, una cosa, hijos, yo tengo una prima, que se llama, Amparo, ustedes no la conocen, quizás, esta prima, tiene, la misma edad mía, tiene, 52 años, o 54 años, un poquito mayor, y esta prima, era muy tímida, era muy, muy puesta, en su sitio, muy cariñosa, muy amable, nunca había tenido, parejas, pues, tuvo unos hijos, pero con un, con un solo marido, y de un momento a otro, comenzó, a cambiar su comportamiento, se puso alegre, echaba chistes, se reía por todo, empezó a tener novios, más jóvenes, empezó a tomar, malas decisiones, económicas, y, bueno, tenía algunas, lagunas de memoria, pero no, no entendían, por qué, tenían, ella, esos cambios, pues resulta que, su madre, o sea, la mamá de ella, murió muy joven, también, con este tipo de demencia, demencia frontal, se llama, y esta demencia, va destruyendo, el cerebro prefrontal, y empieza muy temprana edad, entre los 45, y 55 años de edad, es diferente, al Alzheimer, y a otras enfermedades, pues mi prima, está en este momento, en tratamiento, porque, ella tiene, demencia frontal, prefrontal, entonces, miren lo importante, que es, la región prefrontal, y miren lo importante, que es, para, dominar, las pasiones, si no se tiene, una buen, un buen cerebro, frontal, pues obviamente, nosotros, seremos presa, de las emociones, seremos presa, de las pasiones, y, eso nos hará, tomar malas decisiones, entonces, en la maduración, del ser humano, se logra que, la razón, domine, y esclavice, las pasiones, ese es el deber ser, si no, imagínense, hijos, si yo hiciera, todo lo que pensara, no, pues, yo ya hubiera, matado a mucha gente, porque, a mí, en los momentos de ira, a mí, por ejemplo, puedo tener, sentimientos de que, de, de rabia, de que quiero matar a alguien, cuando se roban, el erario público, la corrupción, me da, ganas de, de decretarles, la pena de muerte, si, esas son reacciones, emocionales, pero, no las, no las, cuento, no las digo, porque, pues, porque, ya me hubieran metido, a la cárcel, entonces, lo que hace, el cerebro, prefrontal, es controlar, mis emociones, primarias, entonces, esa es la manera, como, nosotros, nos comportamos, apropiadamente, eso es lo que se llama, civilización, y eso es lo que se llama, madurez, desafortunadamente, en los niños, y en los jóvenes, como yo les he explicado, en mi libro, no es posible, una madurez, fisiológicamente, por eso, la felicidad, de la que yo les hablo, en mi libro, solo se puede obtener, después de los 40, 50 años, porque es cuando uno, tiene un comportamiento, virtuoso, es cuando la razón, esclaviza las pasiones, pero les voy a contar, otra historia, que es muy importante, perdón, es muy importante, porque, quiero dejarles, este mensaje, todos recuerdan, el hundimiento, del Titanic, en 1912, ese, barco, de pasajeros, lujoso, ese crucero, que se le hizo la película, y bueno, todos lo conocemos, ese crucero, pues, se hundió, porque un iceberg, le hizo una melladura, en su, en su, coraza, muy grande, y entonces, duró, dos horas, cuarenta minutos, en hundirse, ojo a este dato, dos horas, cuarenta minutos, en hundirse, eso le dio tiempo, a que, a que ellos, sacaran sus balsas, de rescate, sus barquitos, de rescate, le dio tiempo, a que organizaran, el desalojo, a que primero, fueran los niños, después las madres, embarazadas, los ancianos, los discapacitados, por último, los, eh, hombres jóvenes, y los tripulantes, y la, la orquesta, seguía tocando, a pesar de que, el barco, se estaba hundiendo, dos horas, cuarenta minutos, ellos hicieron, la evacuación, y aunque murieron, mil doscientos hombres, se salvaron, muchos, niños, muchas mujeres embarazadas, muchos ancianos, más de, ochocientas personas, se salvaron, tres años después, un barco similar, que se llamaba, el Lusitania, zarpó, de Nueva York, para Irlanda, es decir, para, el territorio, de Gran Bretaña, este, este barco, también eran, de pasajeros, llevaba, casi, los mismos pasajeros, dos mil, y puchos pasajeros, mil, mil, quinientos, eh, pasajeros, y setecientos, eh, tripulantes, y llegando, a las costas, de Irlanda, ya veían la tierra, ya, eh, estaba comenzando, la segunda guerra mundial, un barco alemán, le disparó, un torpedo, al barco, de pasajeros, donde, iban, trescientos, americanos, y, ese barco, Lusitania, se hundió, en tan solo, diecisiete minutos, diecisiete, minutos, se especula, que no era, solo de pasajeros, que llevaba armas, bueno, que fue una cosa, política, en fin, lo que nos interesa, acá, es que, el uno, se hundió, en dos horas, cuarenta minutos, y este, se hundió, en diecisiete minutos, pues, mis hijos bellos, imagínense, que en este Lusitania, murieron, treinta y tres bebés, murieron, un montón de niños, mujeres, porque la gente, no evacuó, racionalmente, la gente evacuó, con, el lema, sálvese quien pueda, es decir, fue una evacuación, racional, emocional, pasional, si, y, por supuesto, hubo muchos muertos, pero, hubo más muertos, de niños, de bebés, y de mujeres, y de discapacitados, esto, que nos quiere decir, que si, efectivamente, todos tenemos emociones, y que las emociones, cuando no tiene tiempo, cuando no hay tiempo, el cuerpo, el cuerpo, y la persona, actúa, pasionalmente, sálvese quien pueda, huya, fúgese, defiéndase, pero, cuando, le damos tiempo, a nuestro cerebro, dos horas, dos horas, cuarenta minutos, entonces, nuestras pasiones, son dominadas, por la razón, y entonces, tomamos mejores decisiones, entonces, logramos, en el caso del Titanic, que salieran primero, los niños, las abuelas, los discapacitados, y, pues, se salvaron, más personas, en situación, de vulnerabilidad, o sea, se toman mejores decisiones, cuando tenemos tiempo, entonces, la moralidad, hijos, es cuando tengan, que tomar una decisión, tómense un tiempo, tómense un tiempo, una hora, dos horas, un día, dos días, y eso les dará, herramientas, para tomar, buenas decisiones, en su vida, la gente dice, cuente hasta 10, antes de tomar una decisión, yo les digo, tómense, un tiempo prudencial, una hora, dos horas, un día, dos días, para tomar una decisión, una decisión del corazón, una decisión de dinero, una decisión de estudio, una decisión, que les va a cambiar la vida, del en tiempo, del en tiempo, que, con el tiempo, la razón, esclavar, avisa las pasiones, un besito, a mis hijos bellos, los quiero mucho, chao, 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 chao,